Y yo que pase, estamos aquí aquí Mission Crane Y vamos a traeros los cambios a las onglitas Estamos aquí con Warwick mismamente Y estamos en el red Estos son los cambios de la pretemporada 6.22 Y empezaremos por el red Que como veis aquí tiene armadura Armadura, perdón Sí, armadura negativa Vale, vale Que diría que era resistencia mágica Tiene armadura negativa Y aparte pues no Tiene sus compañeros, está solito Vamos a hacernoslo Mientras me lo hago pues os voy a comentar también De que Pues no debería haber tirado la cue al principio Pero aparte de eso Pues el smite Siempre, siempre vale Te va a curar Lo tires donde lo tires Y otras cositas también es que Por ejemplo si le tires el smite a la rana Pues ya no te da su buffo de veneno Ni nada de eso Esos buffos han desaparecido Igual que el fantasmita Que te daban los lobos Y esas cosas Eso es desaparecido La hula tarda 150 segundos en respawnear De cada acampamento ¿Qué más? Estos pequeñitos También son muy particulares Porque Vamos a Hacernoslo Venga Vamos a darle Porque se van dividiendo ¿Vale? Son Muy guay Ahí estamos Vale Vamos a matar A los peques Antes Para que no molesten Y os tengo que mencionar También que este campamento Pues ahí veis que se divide otra vez Madre mía Que cansados son Os tengo que comentar Que este campamento Sale 15 segundos después De De la jungla normal ¿Vale? Ataca o no ataca Vale Y fuera Ah no Que hay otro Joder Es un poco Un poco pesado De hacer Esa jungla Ese Ese campamento ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos luego Los Los Pajarillos Que hay dos más Como bien veis Vamos a echarlo en Enmay A grande Y Nos Zumbamos A los peques Estupendo Poquito a poquito Poquito a poquito Vamos Una poción ¿Qué más hay que comentar Lo de la jungla? Pues muchas más cosas ¿Como qué? Como Como por ejemplo Que ahora Pues La jungla va a ir escalando De una forma un poco Diferente ¿Vale? De los niveles Uno al tres La jungla Pues Básicamente Tiene un cien por cien De las estadísticas normales No No tiene cambio Por cierto Estos lobos No tienen ninguna modificación Pero luego De nivel cuatro al seis Los bichos de la jungla Ganan un diez por ciento de vida Y un cincuenta por ciento Más de resistencia ¿Vale? Y por cierto Hacen también un cuarenta por ciento Más de daño ¿Qué más tenemos? Del siete al nueve Nivel siete al nueve Los bichos tienen un veinticinco por ciento Más de vida Y setenta y cinco por ciento Más de resistencia Hacen también un cincuenta y cinco por ciento Más de daño Ahora seguimos con eso Porque vamos a hacernos la rana Que en teoría Pega un pequeño boost Al principio Y no hace nada más Como veis Yo le tiro el smite Y me curo Algo más Bueno No os he enseñado el smite Ahí tenemos el smite Algo más Pues sí A partir del nivel nueve Pues Los bichos Lo que tienen es De cuarenta a setenta y cinco por ciento De vida extra Según el nivel Y de ciento ochenta y cinco A trescientos setenta por ciento De daño extra Pues sí Como veis La jungla escala De una forma Muy muy vasta Y va a estar muy muy interesante Luego tenemos Otra cosita Otra novedad Que son Estos Estos arbolitos Estas plantas Que son especiales Y están repartidas por todas las junglas Pues básicamente Este tipo de planta ¿Vale? El scryer bloom Lo que hace es tirar esporas Y espotear en un área Según donde tú apuntes ¿No? Como veis Pues la tiramos por aquí Que de hecho como veis El área es enorme Ahí está Vamos a tirarla por aquí Ahí Y ¡Bum! Eso va a estar muy bueno Por ejemplo Para mirar el baroncito Luego tenemos También Esta planta Que lo que hace es empujarte Vais a ver Que por aquí aparece un círculo Que es básicamente Pues donde voy a caer Después del empujón Y tiene mucho juego Porque puedo hacer así Por ejemplo Están posicionadas De una forma muy inteligente Para Para hacer Cositas prácticas Como lo que acabo de hacer ahí Hay otro tipo de plantas Que son estas Y estas plantitas Que crecen cerca del río Pues lo que hace es Tú las atacas Y te sueltas unas semillas Estas semillas te curan Te dan mana Pero te ralentizan Cuando las coges ¿Vale? Estupendo Pues estas Estas semillas Que están por aquí Pues eso Están diseminadas De una forma Inteligente Como esta Para ver el barón También Esta que Que es para meterte Aquí dentro En el barón O lo que tú quieras ¿Sabes? Había otra más Por aquí Recordad que Bueno Pues esto En el mapa Pues se ve reflejado También en esta zona ¿No? Es decir Aquí hay una planta Esta planta Pues hay una planta Aquí ¿Vale? Esta planta Que empuja Eh ¿Había alguna planta más? Pues Sí Había otra Que Por cierto Voy a asegurarme De que aquí no haya Ninguna plantita Vamos a asegurarnos Lo vais a ver conmigo Por aquí hay plantita Aquí No creo que haya No Pero Sí Que hay una Aquí ¿Vale? Ahí la veis Que por cierto Se ven las plantas Sin No No se ven las plantas Otra plantita De empujar ¿Vale? ¿Algún cambio más? Pues sí Se me olvidaba Se me olvidaba Una cosita Y Es que El azul Tiene resistencia Mágica Negativa ¿Vale? Igual que el red Tiene Menos 15 Pues aquí El azul Pues tiene Vamos a usar Esto ahí Todo guapo Como veis Tiene menos 15 De resistencia Mágica ¿Vale? Es decir Un 13% De daño Aumentado También os tengo que decir Que el El bufo Del aspecto Del dragón ¿Vale? Pues dura ahora Dos minutos y medio En vez de Dos minutillos ¿Eh? Por cierto Aquí hay una semilla Aquí hay otra Está todo bien ¿No? Porque aquí Por aquí había Algunas semillas Que yo recuerde Debería de haber Una semilla ahí Vamos a comprobarlo Y creo que no tengo nada Que mencionar Más Sobre la jungla Hay muchos cambios Como veis ¿Eh? Me podéis comentar Pues que os parecen Todos estos cambios Y la verdad es que Es apabullante Aquí no hay Aquí no hay Pues se ve que El Que eso sí está modificado ¿Vale? No sé por qué Hay dos plantas abajo Supongo que a lo mejor Porque va de Kerry Y su por abajo Pues eso Aquí hay planta Aquí hay otra planta Aquí arriba Hay planta Lo que pasa es que Me la comí antes Y aquí debería de haber Pero no hay Pero bueno Me podéis comentar Lo que eso Que Lo que os parece Todos estos cambios Que potencial le veis Yo creo que hombre Le va a dar Bastante vidilla A la jungla Lo que no se Nos ha mencionado ¿Vale? Es Cuando Reaparecen Las plantas ¿Vale? Porque de hecho Aquí tengo esto usado Acaba de respawnear Antes lo digo Pues nada Miraré el vídeo De cuando respawnean ¿Vale? De acuerdo Pues ya lo he mirado Y parece ser Parece Que es cuatro minutos Y medio Y medio Parece Y digo esto Porque Lo hemos sacado Nosotros ahora mismo Así un poco Al bulto Pero solo Sobre una planta Asumimos que Que las demás plantas Tienen el mismo respawn Y la verdad Es que no he visto Información oficial De cuando coño Respawnean Estas plantas Pero bueno Así Más o menos Cuatro minutos y medio Para respawnear Ahora sí Lo que os iba a decir Life favorito y tal Ya sabéis que ayuda Un montón Cualquier cosa En Comentadme Todo lo que queráis Por aquí abajo O en el Twitter Y Pues Nos vemos Comentadme Comentadme